El juez primero de lo penal de Sucumbíos, Arsenio Oña, ordenó la detención de seis jefes militares y policiales colombianos por el bombardeo de Angostura el 1 de marzo del año 2008, donde murieron 22 personas, entre ellas el líder guerrillero Raúl Reyes y el ecuatoriano Franklin Aizaya. Se trata de los generales Oscar Naranjo, Freddy Padilla, Mario Montoya, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros y el coronel Camilo Álvarez. La medida no tiene alcance internacional y se dictó porque los uniformados no acudieron a una audiencia sobre este caso que se realizó el lunes pasado. Por su parte, el presidente colombiano Juan Manuel Santos hizo una férrea defensa de los militares que participaron en el ataque al campamento de alias Raúl Reyes en Ecuador. Carlos Barragán, de nuestro canal aliado Noticias Caracol, nos presenta la reacción del mandatario. Adelante, Carlos. Pues esta férrea defensa de los oficiales que participaron en la operación militar, el bombardeo en el que murió Raúl Reyes en Ecuador, fue hecha durante la toma de posesión del nuevo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia General, Alejandro Navas. Pueden estar absolutamente tranquilos, porque primero me voy yo a la cárcel que ellos. Nosotros no reconocemos esa jurisdicción, eso fue una acción de Estado, eso lo hemos dicho muchas veces, y seguiremos insistiendo en esa tesis y ahí no hay la menor posibilidad de que ese tribunal o ese juez pueda en alguna forma perjudicar o hacerle mal a unos generales que fueron además héroes de la patria con lo que hicieron. De los militares cobijados con esa orden de captura de un juez de sucumbío, solo uno es activo, el general Oscar Naranjo, actual director de la Policía Nacional. El general Freddy Padilla de León actualmente se encuentra desempeñando un cargo diplomático de Colombia en Europa. El general Ballesteros está en uso del buen retiro. Y el general Montoya hace muy pocos días dejó la embajada de Colombia en República Dominicana. Este es un informe especial de Carlos Barragán Rosso, de Noticias Caracol de Colombia, para nuestros compañeros en Ecuador, de Coavisa. ¡Gracias!